hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este look como muy sunset es algo bien colorido que realmente me inspiré por el clima de monterrey esta semana que estaba súper nublado súper lluvioso entonces quería algo como para levantar el ánimo como para traer esta vibra del verano nuevamente a nuestras vidas entonces bueno vamos a empezar vamos a estar utilizando nuestra paletita de morphe de jaclyn hill y vamos a empezar con este tono mostacita clarito para hacer nuestra transición todos los colores que vaya a aplicar hoy los voy a ir construyendo es más fácil poner que quitar tenganlo en mente aquí tengo una intrusa que no me acabo de grabar órale qué guapa moving on vamos a tomar este como naranjita ladrillosito para seguir haciendo estas transiciones e ir agregando colores este color lo voy a agregar en la cuenca y un poquito más arriba no tan arriba como la transición queremos ir haciendo como un degradado de colores con una brochita limpia voy a difuminar el mostaza y este naranjita para que se vaya viendo ese degradado que se vaya viendo esa difuminada ahora tomamos este rojo un poquito como marroncito ladrillito y con una brocha un poquito más pequeña vamos a aplicarlo solo en la cuenca y hacia abajo ya no vamos a subir el color nuevamente volvemos a difuminar y ahora vamos a tomar este morado muy oscuro y con una brocha mini 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 vamos a colocarlo más abajito de la cuenca recuerden hay que ir construyendo los colores entonces vayan agregando capas y capas es más fácil que poner mucho producto y batallar en difuminar entonces nuevamente difuminamos todos estos colores para que se vea un degradado hagan un juego cada que diga degradado tomense un shot ahora con este corrector de maybelline instant age rewind voy a limpiar un poquito el área para poner el color azul que va a ser como el más vibrante entonces lo coloco sobre la línea de mis pestañas volteo hacia arriba y en donde manche en donde marque hasta ahí va a ser mi cut crease entonces vamos a limpiar el área meramente para que pigmente súper bien la sombra azul sin embargo ustedes saben que yo no soy muy fan de los cut crease no sé como que no me gusta cómo se ven en mí entonces lo que vamos a hacer es una vez teniendo limpia el área vamos a tomar el color azul rey de la paletita también de jacqueline hill de morphe coloreamos toda el área se pueden ayudar con una brochita húmeda con su dedito como ustedes se les haga más fácil y una vez teniendo ya toda el área completamente coloreadita con este azul vibrante voy a dar una pasadita con la brocha pues la de en medio y vamos a difuminar un poquito esas harsh lines esas líneas muy marcadas ahora por la parte inferior de nuestro párpado voy a tomar este cafecito por toda la línea de las pestañas y encima voy a tomar el negro para dar como súper intensidad ahora con este plumín de bisú voy a hacer un delineado solo en la línea de las pestañas superiores no voy a hacer colita solo es para seguir con el tema de que esté súper intenso y pues ya saben que nos ayuda a difuminar nuestras pestañas postizas con las naturales aquí no sé qué pasó perdí una parte del vídeo pero quiero decirles que mi labial es este de que es el javive lip mate en el tono cream lost en mi línea de agua me puse este tintaline de bisú plateadito y de pestañas traigo femme couture 002 este es el look de hoy realmente a mí me gustó mucho el resultado a lo mejor no es para todos porque si es algo muy colorido pero creo que los tonos en sí resaltan mucho a los ojos cafés realmente yo sí lo usaría para un eventito espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos en la próxima bye bye